Yo sufro mucho, rodando, pagando, alquiler y todo, y a pesar que ahora no puedo trabajar, se me hace muy difícil, pero fue posible, Dios hizo posible, y a todos los de Brevecov y los que han aportado, gracias a Dios vamos a tener ya una casita. Esos momentos de angustia quedaron atrás para Don Germán Vega y su familia. Ellos fueron los beneficiarios de la segunda casa del proyecto Vivienda Solidaria CredeCop, que fue entregada en Pejiballe de Pérez Celedón. Esta familia de seis integrantes dejó atrás momentos tristes por falta de vivienda, y ahora, gracias a esta iniciativa de CredeCop, se abre un panorama muy diferente para el futuro. Esto es como una combinación, uno, satisfacción, alegría, emoción, de todo. A pesar de que ya hemos entregado varias casas, siempre despierta en ver el proyecto cumplido, ya finalizado para entregárselo a una familia para que tenga ese logro. Todos tienen su particularidad, pero este proyecto tiene una particularidad, y es que a ellos les costó bastante conseguir el lote, porque nosotros no tenemos el lote. Y bueno, Dios que siempre actúa, pues les ayudó y se atrasaron un poquito, casi un año consiguiendo el lote. El padre Luis hizo movimientos ahí, y lo lograron, y lo consiguieron, y pudimos hacer. Don Germán agradece al máximo la posibilidad de tener una casa amplia, cómoda y segura para toda su familia. En este caso, el apoyo del señor Omar Zúñiga, también fue muy importante para que este sueño se convirtiera en realidad. Y me dijo, cuando venimos a poner el pasto, me dice el señor, ¿cuánto cobraste por poner este pasto? Porque esta casa es de un hombre de plata. Y le digo, no, ¿cómo? Esta casa es mía, me dice, no la creo. Esta casa vale mucho, no, no es que casa más grande. Le digo, Dios me la ha dado con la gente de Precop y otros que han ayudado y se han cooperado. Le digo, me ha dado esta casa. A mí dice, bendiciones del señor, me alegro, dice, tengas una casita así. Yo hace muchos años me enfoqué en conseguir o estar viendo las necesidades, como dije, de muchas familias en las comunidades. Por ejemplo, en Guadalupe tenemos tres que hicieron hace cinco, cinco años, cuatro años, y hace dos años inauguramos una, esa era de Copiagri. Y luego ya le dimos paso a esta, que estamos inaugurando hoy. Esta familia, como todas las demás, estaba en una situación muy difícil, muy difícil sin casita. Y esta también estaba viviendo en la misma situación, ¿verdad? Muy, muy, muy mal de casita. Ahí viviendo aquí, viviendo allá y así, ¿verdad? Entonces, el padre a mí me dijo, porque yo sabía que yo me muevo en este campo. Esa es mi ilusión o mi deseo siempre estar, sirviendo, ¿verdad? De esta manera. En CREDECOP ya tenían la situación de esta familia generaleña en el radar y quedaron muy satisfechos de colaborarles para que pudieran tener un techo propio. Esta familia ya la teníamos elegida por la condición de la necesidad de ellos avanzar, de estudiar, etcétera, que el muchachito pueda trabajar tranquilo, que al final es el que aporta a la casa. Porque, bueno, el señor tiene una condición, una enfermedad en la columna y la pérdida de la, proceso de pérdida de la vista. Y nos teníamos preocupados porque ellos estaban alquilando un tallercito, un galerón ahí, y ahí les dijeron que los desocupara, no tenían para dónde irse, no pueden pagar alquiler en otro lado. Entonces, verlos hoy en esta casa tan linda, porque, bueno, todas son bonitas, pero cada vez la vamos afinando un poquito más. La entrega de esta vivienda por parte de CREDECOP es parte del trabajo que realiza la institución de la mano con las personas que cada día creen en esta cooperativa. Que por este medio podamos agradecerle tanto a los asociados a CREDECOP como a los clientes de CREDECOP que vienen a pagar su servicio, que la luz, que el teléfono, que un crédito, etcétera, están aportando, aunque no se perciba a veces así, pero están aportando ese granito de arena para que una familia pueda vivir en una forma más digna y de esta manera cumplir con lo que Dios nos pide a todos. En Pejiballe de Pérez Celedón, la familia de Don Germán Vega ya disfruta de su casa gracias al proyecto Vivienda Solidaria de CREDECOP. ¡Gracias CREDECOP!